Así inicia la construcción de las tres viviendas que se convirtieron en escombros el pasado 14 de enero, con la llegada de 2.000 bloques para la construcción de los nuevos tres hogares. Estamos entregando unos bloques que nos entregó un empresario privado, más otras cooperaciones que estamos recibiendo de otros empresarios, más el aporte que va directamente del presupuesto de la alcaldía, para que podamos iniciar la reconstrucción de estas tres viviendas que fueron afectadas. Hemos estado en comunicación con la familia, le hemos apoyado en temas de víveres y en algunas otras necesidades propias que ellos han tenido. ¡La vida sigue! Yo lo veo como algo, mira, que no lo esperaba, pero gracias por su apoyo. Gracias. ¿Cuántos vivían en la vivienda? En mi vivienda vivían seis niños, tres adultos. Bueno, para mí también esto es un agradecimiento al alcalde y a los del barrio, que es Richard, que está enfrente de todo, que ya están dando el primer paso, que es esto. Entonces, esperamos que sí, con la ayuda de Dios y con apoyo de ellos, las autoridades, esto va a ir en adelante. Lo esencial es apoyar a la familia, por ende nosotros estamos, junto con la alcaldía, haciendo coordinaciones con empresarios privados y ver en qué posibilidades se puede ir apoyando a la familia. Lógicamente aquí está inmerso lo que es el sector comercio, la alcaldía, los pobladores incluso del barrio. La responsabilidad compartida y el amor al prójimo hará posible que las tres familias afectadas vuelvan a tener un hogar digno donde vivir. En Crónica TN8, Antonio Sujo.